Hola mi gente como están todos espero que estén muy bien en este bellísimo día Perdonan que mi voz suena un poco ronco, estoy un poco enfermo pero eso no para de que estamos haciendo videos Entonces si es que ustedes quieren apoyarme dándome like, comentando, suscribirse al canal les agradecería bastante para que así sigamos con esto Pero entremos de lleno lo que fue este capítulo, fue un capítulo en el cual continuamos de vacaciones en Kioto Vemos que Komi está con Sasaki y Kato, vemos que hacen varias cosas juntas Y vemos que este trio en lo particular nunca me imaginaría que iba a ser un trio en que iba a funcionar Pero vemos que las tres pues son bien particulares, bien peculiar las tres de ellas Sabemos que Komi pues ella viene de no poder hablar con las personas Vemos que la otra no puede por decirlo así avanzar en el mundo del Shoki por ser mujer Y la otra pues por ser alguien que le interesa los yoyos y todo eso pues no la vieron como chica Entonces vemos como es que no son tan diferentes estas tres Y la química entre ellas pues de verdad me encanta De hecho me hicieron muchas aventuras, experimentaban muchas cosas Estuvieron un schedule bien apretado para poder tener todo el tiempo para poder disfrutar de estas cosas Y también algo que me interesó es que vieron al hombre araña Estuvieron en el parque universal allá en Japón Claro no es el auténtico por nada de ese estilo pero vemos como es que ellos estuvieron ahí pudiendo ver esas cosas Algo muy bonito Y algo que me gustó fue la plática que tuvieron en la noche Que era el clásico de a quien te gusta Y vemos que Mikuni le gusta a Katai Kun Algo que pues al final del episodio pues vemos como es que la amiga le ayuda Para que ella se sentara con él Y vemos que cuando están ellas dos queriendo saber en cuanto a Komi Los dos de ellas se ponen a pensar en Tadonoku Y obviamente Komi no sabe lo que es el amor No sabe lo que ella realmente siente Pero estas dos al parecer tienen muy bien entendido Que es lo que ella quizás te está sintiendo Y me encanta como es que las amigas pues la ayudan también Y al final del capítulo vemos como es que también ayudan a Komi Para poder estar con Tadonoku Hiciendo la mentira Bueno vemos como es que una de ellas estuviera Hiciendo la mentira de que Ay no es que Komi te ayuda Ayúdala por favor Y vemos que como es que Tadonoku pues sorprendido Se va y sentarse al lado de ella Mientras Mikuni pues está sentado al lado de Kataikun Entonces me encanta la posibilidad que esto podría ser una pareja Porque yo creo que en lo particular Kataikun pues es una persona Obviamente se ve como delincuente Pero es alguien tranquilo Y ya hemos visto como es que él pues tiene una admiración portada Y yo creo que esta relación si es que se da Podría ir muy bien Me gusta eso Y al final como te estuve diciendo Vemos a Tadonoku que él se está sentado al lado de Komi Komi obviamente está dormida No se da cuenta de lo que está pasando Y luego vemos que ella pues se levanta Y ella estuvo poniendo su cabeza al hombro de él Se levanta Se da cuenta de que estaba pasando Y vemos como es que Ella pues bien chiviada No se dio cuenta de lo que estaba pasando Ni sabía como es que él se sentó ahí Ella pregunta ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? Él dijo Quizás unos 2-3 minutos nomás Nada Este Largo Y luego vemos como es que Najime se siente ahí también con ellos Pero me está gustando Porque hay mucha más inclinación De esta relación Y creo que para el final Ojalá Que se admiren Y se digan Que les gusten Pero ya sabes lo que ustedes pensaron Me encantaría sus opiniones Cuídense mucho Lo que les gustó